Iba a seguir siendo gratuito y al poco tiempo se privatizó. Yo creo que voy a hacer las gestiones. Ahora como interventor del turonismo con el compañero y amigo Macri, yo creo que sería muy bueno y es muy buena esta acotación para que pueda hacer este trámite y entienda el presidente Mauricio Macri de que esta pelea estaríamos todos pendientes.